La estabilidad atmosférica hace referencia a los movimientos verticales de parcelas de aire en la atmósfera. La estabilidad de la atmósfera está regulada por la temperatura en diferentes niveles, lo que llamamos el gradiente de temperatura vertical. Esto es el cambio de temperatura que ocurre con la altura. Vamos a verlo con más detalle. En meteorología se tienen cuatro principales estados de equilibrio atmosférico. Hablamos de estabilidad absoluta cuando el gradiente adiabático de una parcela que asciende es mayor que el gradiente de temperatura que el aire que la rodea. Vamos a verlo detalladamente. Supongamos una parcela de aire en contacto con el suelo caliente. A medida que se le transfiere calor por conducción, aumenta su temperatura y se expande perdiendo densidad hasta que es inferior a la del aire que le rodea. Sufrirá entonces un epugetroestático que le hará ascender. A medida que asciende, la presión atmosférica disminuye, por lo que la parcela se expandirá más y por ende se enfriará y será menos densa. Ahora bien, si el gradiente de temperatura del aire que la rodea es menor que ambas adiabáticas, es decir, la temperatura del aire que la rodea, que es la temperatura ambiente representada por la línea continua roja, se enfría más lentamente que el de nuestra parcela, llegará a un punto en que nuestra parcela será más fría que el entorno y por tanto más densa y descenderá por gravedad. En condiciones de estabilidad se inhibe la convección, evitando el desarrollo de nubes verticales y por tanto las tormentas. Hablamos de inestabilidad absoluta cuando el gradiente adiabático de la parcela es menor que el gradiente de temperatura que el aire que la rodea. En este caso sucede lo contrario. Nuestra parcela, que sigue una de las dos adiabáticas, se enfría más lentamente que el ambiente. Así, si la parcela de aire asciende y llegada a un cierto punto su temperatura es mayor que la del entorno, seguirá ascendiendo hasta que ambas se igualen. Para que esto suceda, se necesita que el entorno tenga un gradiente de temperatura muy alto, es decir, que la temperatura disminuya mucho con la altura. En el caso de la inestabilidad condicional, nos encontramos con que la temperatura cae entre ambas adiabáticas. En este caso tendremos estabilidad para una parcela seca e inestabilidad para una saturada. Para conseguir alcanzar la inestabilidad desde el suelo hay que forzar el ascenso de la parcela, como puede hacer por ejemplo una montaña. El último caso que nos podemos encontrar es que la temperatura ambiental coincida con la adiabática. Es la estabilidad indiferente o neutra. La estabilidad indiferente surge cuando una parcela de aire se va obligada a ascender, pero una vez alcanzado el nuevo nivel, las condiciones del entorno son iguales que las de la posición de equilibrio y la parcela permanece en la nueva posición. Por lo general la inestabilidad se puede medir a partir de unos índices. Existen una gran variedad de índices, pero voy a mostrar los más comunes en latitudes medias. El índice CAP es la energía potencial convectiva disponible. Es la energía de la que dispone una parcela de aire para ascender y formar nubes cumuliformes. El índice CAP es representado también en el diagrama termodinámico. Desde la tempera en superficie seguimos paralelamente la adiabática seca. A su vez, desde el deep point seguimos la razón de mezcla. En el punto en el que ambas se juntan es el nivel de condensación por ascenso. Una vez se alcanza esta altura, la parcela se satura, empieza a formar nube y por lo tanto cambia la pseudoadiabática. Ahora seguimos la pseudoadiabática hasta que se cruce con la línea de temperatura. Este es el nivel de convección libre. A partir de aquí, la parcela será menos densa que el aire circundante y ascenderá sin necesidad de forzamientos hasta que la temperatura ambiente vuelva a cruzarse con la pseudoadiabática. Este es el nivel de equilibrio. El área comprendida entre las funciones de temperatura del gradiente pseudoadiabático y la temperatura ambiental desde el NCL al nivel de equilibrio es el índice CAP. Se mide en julios por kilogramos. Contra mayor sea el área comprendida, mayor energía dispondrá de la parcela porque querrá decir que será más cálida que el ambiente. La presencia de índice CAP no implica el desarrollo de tormentas. Existe otro índice relacionado con el anterior que nos indica inestabilidad. Es el índice LI. Este índice nos muestra la diferencia que hay entre la temperatura de la burbuja y el ambiente en el nivel de 500 hectopascales y se mide en grados. Da una buena visión de la flotabilidad que hay en la atmósfera. Un LI negativo nos indicará que la burbuja es más cálida que el ambiente y por lo tanto ascenderá con mayor facilidad. Cuanto menor sea el LI, más probabilidad de tormentas. Un LI positivo indica que la burbuja es más fría y por lo tanto indicará estabilidad. El índice vertical total es otro índice que nos denota inestabilidad. El VT es la diferencia de temperatura del ambiente entre el nivel de 850 hectopascales y el de 500. Valores superiores a 28 grados indican condiciones favorables para tormentas. Este índice debe acompañarse de otros porque no discrimina si existe una capa estable entre ambos niveles. El índice total de totales es igual al índice VT pero se tiene en cuenta el viewpoint a 850 hectopascales. Valores superiores a 45 indican una probabilidad alta de tormenta. Este índice tampoco tiene en cuenta la presencia de capas estables que pueda haber entre los niveles de 850 y 500 hectopascales. Por último, tenemos la energía de inhibición convectiva. Al contrario de las anteriores, la presencia de zinc evitará la formación de tormentas. Nos indica el trabajo que deberá realizar la burbuja de aire para llegar hasta el NCL. Es el área comprendida desde el punto en que la temperatura del ambiente está por encima de la diabática correspondiente hasta el NCL. Para superar el zinc se necesitará algún tipo de forzamiento para hacer extender el aire hasta el NCL.